Hola, bienvenida, bienvenido a este micro espacio radial. Presta atención, porque llega entre cuentos, con una historia para reflexionar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Beatriz Zurdo, y quiero compartirles una historia de un pajarito que escribí hace poco. Pajarito era feliz. Tenía su nido en la rama de una retama. Se divertía viendo cómo los girasoles movían sus cabezas doradas en los días soleados. Pajarito vivía tranquilo, tranquilo y feliz frente a un campo de maíz. Tenía todo lo que necesitaba y creía que no había nada mejor. Eso pensaba él. Esa tarde había salido a pasear. Descubrió un arroyo y se entretuvo alimentándose. Pajarito no se dio cuenta de que el viento se iba haciendo más intenso y de que el cielo se oscurecía. Pajarito quería volar hacia su nido, pero el viento era mucho más fuerte que él. Los truenos y relámpagos lo asustaban. Cerró los ojos y se dejó llevar. Perdió el conocimiento. Y cuando despertó, estaba en un lugar desconocido. Intentó volver, pero estaba tan cansado y desorientado que pensó que era el fin. Eso pensaba él. Una gaviota le dijo que eso era el mar. Las almejas le dijeron que se alejara de las olas. A Pajarito le gustaba la espuma que quedaba sobre la arena. Extrañaba el campo de maíz. Con el pasar de los días, la tristeza se fue evaporando y el viento por fin se la llevó. Era un nuevo comienzo. Ahora eso pensaba él. Pajarito ya no le temía a lo desconocido. Incluso salía a navegar posado sobre las velas de algún bote. Se alejaba de los perros. Competía con los barriletes y exploraba entusiasmado hasta el atardecer. Construyó otra casa. Hizo nuevos amigos. Pajarito nunca más volvió a su casa que estaba sobre la rama de la retama. Sí aprendió a ser feliz, aunque ya no se despertara viendo un campo de maíz. O las que vienen, o las que van, este pajarito de campo ahora vive frente al mar. Espero les haya gustado. Un saludo para toda la audiencia y para quienes hacen Radio Divina Providencia. Este microespacio radial de Entre Cuentos ha llegado a su final. Muy pronto nos volveremos a encontrar con nuevas historias para reflexionar.